El Club Rondón es una escuela deportiva futbolística del distrito quienes entrenan en la cancha polideportiva del Barrio La Floresta, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, desde la categoría sub 5 hasta la sub 17. Esta institución se ha destacado por dar el todo por el todo en cada competencia en las que hace partícipe. Damos gracias a Dios el Club Deportivo se formó hace 11 años aquí en la cancha de La Floresta, en el corazón de la profesora Luisa Emma Álvarez Márquez, una gran profesora, en el cual ha permitido y ha crecido el Club Deportivo Rondón desde la categoría 5 hasta la categoría sub 17. Destacada por ser un club formador de grandes deportistas y seres humanos de la vida diaria. Emma Stephanie Rondón, profesora de este club, nos comentó acerca de las próximas competencias que se avecinan para el equipo. Bueno, estamos preparándonos fuertemente para representar bien al departamento, a nuestra ciudad también y por supuesto al escudo del Club Deportivo Rondón con toda la formación deportiva y también la formación integral. Bueno, estamos en vigencia en la categoría sub 17 en el torneo nacional y también vamos a iniciar con la categoría sub 13 en el torneo nacional y por supuesto desde la categoría sub 5 hasta la sub 11, sub 13 en el torneo municipal. Rondón, formadora de este club, dio a conocer cuál es el objetivo a cumplir en la institución. Los objetivos a cumplir del Club Deportivo Rondón es poder hacer una buena participación en el torneo nacional, en el torneo municipal, formando personas integrales y también unos excelentes futbolistas para el día de mañana. Por último, concluyó con el siguiente mensaje. Invitamos a toda la gente de Barranca Bermeja, a todos los apasionados del deporte que hagan parte del Club Deportivo Rondón Fútbol Club, un club que tiene las puertas abiertas para cada niño y para cada niña también desde los 5 hasta los 17 años, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde aquí en la cancha de la floresta. El Club Rondón seguirá entrenando fuertemente con el fin de competir dignamente frente a sus rivales y con el fin de lograr resultados positivos en miras de representar el nombre de la institución en lo más alto de las competencias que se avecinan. Y más allá de formar futbolistas, este equipo también se encarga de formar grandes personas que formen un mundo mejor.